...con los cambios estructurales que necesita este país. De tal manera que no se resuelve dando más inglés y eliminando del sistema de la valla curricular una serie de disciplinas históricas en este país en el respeto rotundo y absoluto al Convenio Centroamericano de Educación como por ejemplo la eliminación de la agricultura que es obligatoria según el Convenio Centroamericano y la han eliminado dejando sin trabajo a centenares de compañeros que son profesores, ingenieros, agrónomos para sustituirlo por el inglés. O como decimos nosotros, para dar preparación de cocteles y como tender la cama de los moteles en lo que llaman turismo eliminando también una serie de materias y dejándome caer en ese trabajo. No se trata de eso. Queremos finalmente decir que para esta organización la lucha contra el Tratado de Libre Comercio contra los Estados Unidos fue medulada y para nosotros ningún educador ningún formador de juventudes puede haber apoyado este tratado. tenga el puerto que tenga hoy eso para nosotros fue medulada y pese a que muchos se rindieron ante el Partido de Liberación Nacional y la Asamblea Legislativa esta organización no se puso de rodillas y no se puso de rodillas para que lo que pase. Yo sí quería aclarar a la profesora que digamos el inglés es una herramienta que no tiene ni tecnología que deciden en todos los países se trata de que muchos de los programas de cómputo y los accesos a los bases de datos de internet están en inglés entonces darle a los chiquitos más o menos en este país la posibilidad de que no estén en desventaja con los que sí pueden ir a la educación que va y reciben una segunda lengua de la educación privada y no sustituyen las materias especiales parte de lo que me preocupó y me preocupa del sistema educativo es que casi el 50% de las instituciones no tienen materias especiales pero yo sí creo que una segunda lengua es una herramienta de movilidad social yo creo pero bueno eso es opinable y creo que países comunistas también les enseñen inglés a los chiquitos porque realmente es una herramienta para leer y acceder a todas esas tecnologías y le agradezco la pregunta al licenciado muchas gracias yo acepto que soy comunista y eso me llena de nuestra boca nosotros estamos en contra de que se dé inglés no estamos en contra de que se dé inglés como una bandera en los Estados Unidos en Kima y en el territorio quisiera manera de aclaración la sala constitucional recientemente acaba de obligar al Ministerio de Educación Pública a que vuelva a impartir educación física en todos los niveles en vista de que el Ministerio de Educación ha eliminado exactamente para dar inglés música, educación física educación para el hogar artes industriales esas son las materias que se han eliminado para dar inglés la sala se acaba de pronunciar en este sentido cosa que nos parece muy importante porque José Rita me dice para todos de la licenciada Meilita Gulongulo Meilita es licenciada en informática miembro de la comisión del área técnica de la APSE y es profesora en el Colegio Técnico Profesional Mario Quirozato de Ochoa Ríos dice con respecto a los cambios en la educación han hecho ustedes algún monitoreo o análisis para saber si son eficaces o no y en caso de que el monitoreo sea negativo cuál es la estrategia a seguir si quedaran de presidentes se refiere a las materias de arrastre los problemas de conducta etcétera la unidad social cristiana preparó un programa de gobierno extenso trabajamos durante dos años se hicieron 12 foros regionales con una masiva participación se hizo un congreso de educación un congreso ideológico encabezado todo por don Mario Rivera el ministro de educación y fuimos elaborando un programa ahí están es que se comienza a explicar que no terminamos las estrategias están nuestros escenarios los ocho escenarios que están nuestras ideas en la parte